hola mis bonitos bienvenidos un día más aquí a su canal si tú eres nuevo por aquí te doy la bienvenida mi nombre es Heidi Irias y pues el día de hoy les traigo una pequeña reseña sobre lo que son estas mascarillas para dos beneficios esta es de hidratación profunda la del sobrecito azul y la del sobre rosado es de reparación intensa voy a estar dejando clic en un lado de la pantalla a la el modo de aplicación de estas mascarillas y realmente estoy conforme con las dos veces que llevo usando estas mascarillas solo son de una aplicación son 100% 100% libre de sulfato y bueno esta ya les decía era de reparación intensa la del sobrecito rosado la verdad es que se aplica dando masajes en el cráneo y se deja reposar la mascarilla por cinco minutos a mí me gusta dejarla un poquito más para poder tener mejor resultado y la verdad es que te deja el cabello súper suave súper súper suave y pues repara muchísimo lo que es cuando tu cabello se pone muy áspero o muy maltratado de veras la verdad es que estoy muy satisfecha con esta mascarilla es hidratación profunda las dos mascarillas se remueven al final de pues de ya tener las cinco minutos te quitas tu gorrito y la retiras total ok esta también es 100% libre de sulfato también el modo de aplicación es el mismo que el de la anterior también se deja cinco minutos y te hidrata muchísimo el cabello te lo dejas súper suave súper suave y también tienes que removerlo la verdad es que se me hizo muy curioso probar estas mascarillas para el cabello nunca había probado una de hecho y la verdad es que me han gustado mucho las recomiendo y les voy a estar dejando los clics de cómo aplicarlo y les decía esto tiene un valor de tres creo o cuatro dólares cada una sólo es una aplicación cada mascarilla así que no sé si se les haga muy costosa o muy económica pero la verdad es que pienso que cuando tienes un cabello muy maltratado vale la pena y pues a mí me está funcionando aparte de que estoy usando otros productos para reparar mi cabello y esto no viene de más estoy satisfecha la verdad y se las recomiendo si pueden comprarlas sería muy bueno y si tienen maltratado su cabello también y esto sería todo sobre estas mascarillas cuéntenme si ya las probaron bueno mis amores y esto fue todo por el vídeo de hoy como siempre les dejo mi link directo a suscribirse por aquí les va a aparecer una carita o mi fotito a también les dejo en la caja de información a los links para mis redes sociales y para mi tienda online vendiendo productos médicos médicos y nos vemos en el próximo vídeo bye